En primer lugar, pues, la maestría en gestión educativa es de los pocos programas educativos que se enfocan directamente en aquella persona que quiere dirigir su institución, principalmente los programas ahora que tienen que ver con lo educativo están más enfocados, se entendería porque a los docentes, sin embargo, cada vez se vuelve más complejo hacer gestión, dirigir una institución que al mismo tiempo que ha superado la simple administración de bienes, recursos, de garantizar ciertas condiciones, ahora mismo tiene un papel como un líder educativo. Subamos un poco si eres tan amable. Lo que les había colocado está pensado directamente para una duración de un año. Por última ocasión en esta convocatoria va a ser mediante hablas virtuales. Entonces nuestros interesados de provincias, gente que nos ha escrito de Loja, de Esmeraldas, pues siempre bienvenidos. No va a ser necesario de ninguna manera que se trasladen. Y además se ha generado un horario entre viernes y sábados, los viernes principalmente en la tarde y los sábados en la mañana, de manera que sea flexible y no tengan algunos cruces con nuestras clases. En todo caso, me permito recordar a nuestros profesores fiscales, que son también servidores públicos, que hay permisos específicos o que en realidad la normativa apoya a que se mantengan procesos de perfeccionamiento, siendo también nuestro derecho como servidores mantenernos informados. Hay una pregunta sobre descuentos para docentes. En realidad, actualmente en la convocatoria actual, hay un descuento para todos los interesados. Es un descuento por pronto pago del 5% en función del pago de la colegiatura. Estamos viendo justamente ahora el costo total de la maestría de 5,398 dividido en esos rubros. Si hubiera un pronto pago, va a haber un descuento específico aquello, pero también tomen en cuenta que no se deben hacer unos pagos, un pago único, sino que el IAM presenta ciertas cuestiones específicas para pagar, para facilitar el pago. Entonces, nuestras formas de financiamiento, que están un poquito más abajo, están vinculadas con hacer un pago a través de tarjeta de crédito, tener directamente financiamiento con el IAM, que también lo presenta, y hacer unas transferencias bancarias. También hay ciertas, ciertas, tenemos unos convenios con nuestras, con unas cooperativas que también permiten hacer un financiamiento específico. Allí les sugiero fuertemente a los interesados, si pueden allí anotar, en tesorería, o lo voy a mandar por el chat. Dentro de nuestro chat voy a colocar el correo específico de nuestros asesores financieros, por si tuvieran un poquito, quieren un poquito de información específica alrededor de la, de ese tipo de financiamiento. La idea en particular es que se pueda llegar a ciertas cuestiones que puedan facilitar el acceso para nuestros estudiantes. Dicho sea de paso, y hablando de cuestiones un poquito más académicas, este, este programa no está pidiendo tampoco como requisito de ingreso, un segundo idioma o algo en particular. No sé si podemos avanzar un poquito más. Perfecto. Hablando de lo académico, esa complejidad que tiene ahora mismo la gestión educativa se ha venido desglosando en doce, en doce, en doce materias que están vinculadas fuertemente entre sí. La primera se trata, está hablando de filosofía de educación y desarrollo, está enfocada directamente, primero, en pensarle a la institución como un polo de desarrollo de la comunidad en la que está inserida. Entonces, allí un poco se van problematizando cuestiones de cómo el gestor educativo, al tiempo que da crecimiento a su institución y genera mejores resultados de aprendizaje, pues también tiene una interacción con una comunidad, con una comunidad que aprende junto con la institución, y una institución que se fortalece al deberse más a la comunidad en que está inserida. Esta materia en particular tiene una continuidad bastante interesante en la cátedra de comunidad y escuela, en donde ya se ve cómo operativizar esa cuestión filosófica más teórica, en cómo se puede crear unos vínculos fuertes, y allí se habla de cuestiones vinculadas con proyectos sociales, se habla de cuestiones vinculadas con decisiones participativas, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay dos materias que están vinculadas directamente con el papel del directivo, como alguien que prospectivamente observa la educación y al mismo tiempo se crea como asesor de su equipo docente. Esas dos materias son las de elementos contemporáneos de enseñanza-aprendizaje y la de tecnologías para gestión educativa. Por una parte, elementos contemporáneos de enseñanza-aprendizaje trata de cubrir las teorías y los paradigmas pedagógicos actuales que se están generando. Por darles un ejemplo, cuestiones que están vinculadas con colectivismo, aprendizaje en red y ciertas didácticas afines, por allí design thinking o cuestiones vinculadas con la modificación, son cuestiones que se van viendo allí. La idea es que esté empapado el gestor de todo aquello que está viniendo o que ya está presente al menos en ciertas áreas y que de cierta manera pueda generar espacios de interaprendizaje respecto a lo que viene con sus profesores. Ya el gestor no puede ser reactivo, necesita generar espacios de anticipación para que la educación se mueva al mismo ritmo de lo que es la sociedad. Esas tendencias pedagógicas se complementan con tecnologías para la gestión educativa en el sentido de que lo tecnológico, pues, de forma disruptiva ha transformado el ejercicio de la educación. En ese punto, no pensamos las tecnologías de una manera crítica. Las pensamos en función tanto de los beneficios que nos trae como de los riesgos y de las condiciones que tenemos que hacer. Entonces, una tecnología primero se enseña al gestor o a nuestro maestrante ciertos criterios específicos de lo que se puede tener, ¿no es cierto? Tener unos sistemas de información seguros, hacer procedimientos eficientes, integrar benéficamente al aula, pero también ciertas cuestiones que hemos vivido juntos. La existencia de brechas digitales por el estilo también son cosas que están ocurriendo y que debemos hacer. Una tesis muy interesante de la anterior convocatoria está vinculada directamente con una propuesta de un sistema de información para una institución educativa. Después de haber identificado que los datos se manejan de manera dispersa, que no hay una redundancia, que no hay gestión de conocimiento alguna. Justamente, la intención de todo nuestro pensión académico es establecer o tener, o que permita tener llaves para solucionar los nudos que se van presentando. Un poco para cerrar, para no hacer muy larga la presentación, el resto de materias, como pueden ustedes ver, responden a características propias del gestor. Un gestor tiene que ser un líder y cubrir el talento humano, tiene que generar una gerencia efectiva de todos los centros educativos, tiene que establecer indicadores que le permitan evaluar. Lo que no se evalúa, se devalúa. Y esto es sumamente importante cuando la educación en sí es un ejercicio sumamente medido y desde diversos actores. Y además, un gestor tiene que ser un investigador. Entonces, junto con la Cátedra de Investigación Educativa, vienen seminarios de titulación, que tanto para las personas que optan por hacer un trabajo de titulación o como las personas que optan por hacer un examen complexivo, les permiten ser observadores de problemas. Entendido el observador del problema como aquel que lo entiende de manera compleja y al mismo tiempo presenta soluciones efectivas para el mismo. En cuanto a investigación educativa, y hablando de estas cuestiones de hacer del gestor un investigador, se ubica en el primer módulo de nuestro programa. No dejamos la investigación al final. El maestrante de gestión educativa hace su investigación durante todo el año para poder generar, en primer lugar, soluciones pertinentes, complejas. Y por otro lado, garantizando que, o promoviendo, que la graduación de nuestros maestrantes ocurra dentro del tiempo. Vamos avanzando si son tan amables. Sí, vamos avanzando. Ahí está, fuiste al final. Disculpa, es que estoy yo pensando con mi presentación. Vamos hacia arriba con el perfil del titulado. Muchas gracias. En cuanto, ¿qué es lo que ocurre o qué esperamos que la persona que se gradúa sea capaz de hacer al final de nuestra maestría? En primer lugar, alguien que pueda asumir con tranquilidad un puesto como un gestor educativo, un líder de su institución. También es alguien que puede asesorar a los líderes educativos que estén dentro de su organización. Y es también alguien que puede generar o empezar a crear instituciones educativas de diversas índoles, tanto desde el diseño como hasta su implementación. Como estamos desarrollando la ética, el pensamiento crítico y capacidades transversales, lo que esperamos es que además adquiera una posibilidad de ser un gestor con competencias transversales, que pueda, al tiempo que aportara a que su institución se ubique o se posicione dentro de los contextos cercanos, medios y globales, al mismo tiempo pueda hacer crecer o elevar la particularidad de su contexto institucional. Sin la intención de ser repetitivo, quiero, esta parte no está específicamente en nuestro proyecto, pero una de las principales dudas de la gente tiene que ver con las becas existentes. Quiero colocar tres puntos. El primer punto es que las becas dentro de nuestra institución se otorgan a los estudiantes. Es decir que uno no aplica a becas desde el inicio, sino aplica después de postular. Primero postulo, soy admitido, y una vez admitido puedo aplicar a becas. Y existen tres formas de becas. Una primera beca que es de colegiatura, que se divide en dos partes. La primera por méritos académicos. Si ustedes tienen logros específicos como académicos, sea graduaron como mejores egresados dentro de su tercer nivel, si es que ya tienen publicaciones, si es que ya tienen investigaciones por el efecto, son cuestiones que nuestra Dirección de Bienestar Estudiantil toma en cuenta como candidatos a las becas. Una segunda opción tiene que ver la situación socioeconómica. Ustedes pueden presentar, y hay formatos específicos una vez que hayan sido admitidos para aplicar esa beca que se está ocurriendo o se está dentro de una cuestión vulnerable. Y allí existen becas de 25, 50, 75 y 100%. Por otro lado, existen también lo que se llaman ayudas económicas y que están vinculados justamente con esta cuestión de lo vulnerable. Si ustedes están con toda la intención y en su derecho de hacer estudios de cuarto nivel de gestión educativa, pero actualmente están o no cuentan con ciertos recursos o están en condiciones de vulnerabilidad, nuestra Dirección de Bienestar Universitario analiza esos casos, nuevamente una vez cuando estén admitidos, analiza esos casos y presenta o puede recomendar la existencia de ayudas económicas. Por otro lado, la última forma de becas es la beca de exigencia académica, que esa se otorga al final. Ustedes han transcurrido un año estudiando, han hecho sus pagos normalmente, y una vez que han terminado y notan que el desempeño que ustedes han demostrado, por decir, las mejores notas, las mejores evaluaciones, participación en proyectos, quizás publicaciones con algunos de nuestros docentes, todo eso se vincula para calificar como de excelencia académica. Y la excelencia académica significa, o es un tipo de beca que al finalizar todo tu programa, si demuestras esa excelencia, te es devuelto o reembolsado valores de la colegiatura. Esa es nuestra maestría. Siempre en el chat, si son tan amables o lo puedo colocar yo, están bienvenidas todas las... Ah, no, si es que alguien que esté en el Facebook, sí puede colocar nuestro correo y nuestros números de contacto. Agradecido plenamente por el interés y estamos a las órdenes. Recuerden que la inscripción está hasta el 25 de julio y la inscripción tiene que hacerse a través de www.iaen.edu.es. Allí van a encontrar a la Escuela de Gobierno y Administración Pública y dentro de la Escuela de Gobierno y Administración Pública está nuestro programa de gestión educativa. Allí van a ser bienvenidos para generar, establecer y hacer la inscripción. Sí, ese procedimiento está plenamente virtualizado y ahora mismo estamos viendo juntos un videotutorial por si alguien tuviese dudas. Sin embargo, es un proceso que se puede terminar con bastante facilidad. Les luego tomen en cuenta las fechas. El 25 de julio está bastante cerca. Les agradezco muchísimo la compañía, el interés en nuestro programa. Me parece que al menos a través de Zoom no tenemos nuevas inquietudes y queremos cerrar en primer lugar viendo el cronograma que estamos viendo juntos. ¿Cuáles son los pasos que se tienen para la inscripción? Recordar que la postulación significa primero atravesar algunos procesos vinculados con su propia carpeta, una prueba de actitud que es principalmente una prueba de expresión oral y escrita y finalmente entrevistas. Debido a lo que es un programa de posgrado, pues la postulación tiene que demostrar o nuestros aspirantes tienen que demostrar un conjunto de competencias que les permita después afrontar los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!